Bueno, vamos a hacer otra cumbia gaucha en la voz de Aníbal Gringo Mendoza y Telmo Racini Mujer engañera y sigue de esta manera, maestro Mujer engañera y sigue de esta manera, maestro Recuerdo que juntos pasamos muy lindos momentos Mi labio empezaba, mi labio se ardía a tu piel Y ahora te vas de mi lado dejándome solo En busca de otro cariño, de otro querer Mujer, 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 mujer engañera Nunca amaré la vida como te amé a ti Mujer, 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 mujer engañera Nunca amaré la vida como te amé a ti Mujer, 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 mujer engañera Sé que eres tú, la que siempre amé Sé que no confías en todo mi querer También sé que tú no me quieres Vos hoy te vas de mi lado Recuerdo que juntos pasamos muy lindos momentos Mis labios deshablan, mis labios se ardía a tu piel Y ahora te vas de mi lado dejándome solo Busca de otro cariño, de otro querer Mujer, 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 mujer engañera Nunca amaré la vida como te amé a ti Mujer, 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 mujer engañera Nunca amaré la vida como te amé a ti Y seguimos con el enganchadito Castigue, castigue Mujer, 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 mujer engañera Hoy que llegaste a mi vida Hoy que ya tengo tus besos Te cruzaste en mi camino Y alúmbraste en mi sendero Por eso quiero muchacha Que me dé tu corazón Para llevarte conmigo Tú eres mi único amor Amor de mi vida Así llegaste a mi vida Así encendiste la llama Te fue formando en mi hoguera Que me va quemando el alma Así llegaste a mi vida Así encendiste la llama Te fue formando en mi hoguera Que me va quemando el alma Hoy que llegaste a mi vida Hoy que ya tengo tus besos Te cruzaste en mi camino Te cruzaste en mi camino Y alúmbraste en mi sendero Por eso quiero muchacha Que me dé tu corazón Para llevarte conmigo Para llevarte conmigo No eres mi único amor Amor de mi vida Así llegaste a mi vida Así encendiste la llama Te fue formando en mi hoguera Que me va quemando el alma Así llegaste a mi vida Así llegaste a mi vida Así encendiste la llama Te fue formando en mi hoguera Que me va quemando el alma Así llegaste a mi vida Así encendiste la llama Así encendiste la llama Te fue formando en mi hoguera Que me va quemando el alma Así llegaste a mi vida Así encendiste la llama Te fue formando en mi hoguera Que me va quemando el alma Te fue formando en mi hoguera